Y entramos en temas de belleza. ¿A qué nos gustan las mujeres? A la mayoría de las mujeres. Aprendernos a maquillar. Y es que hoy vamos a tener un invitado muy especial, asesor de imagen, que nos mostrará aquí en vivo algunos tips de maquillaje para algunos tipos de piel. Walter González, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Mónica. Me encantaba venir a Mañanas con Uno y claro que sí, hoy vamos a darles unos tipsitos de maquillaje. ¿Para qué sirve el maquillaje, además de hacernos ver más bonitas físicamente? Sí, realmente es realzar la belleza. Todas las mujeres son divinas y la verdad siempre es lindo realzar la mirada, los labios, hay que resaltar ciertos rasgos de la piel. Y en algunos casos también se le da un poquito la autoestima cuando nos sentimos más bonitas o cuando corregimos ciertas zonas del rostro que de pronto no nos gusta, porque todas tenemos algo que no nos gusta, que un ojo más chiquito que el otro, que la nariz muy grandecita, o muy delgadita, o muy angulosa, o los pómulos muy grandes, o muy chiquitos, o muy cachetona, etc. Todas nos vemos siempre algo que los demás no ven, porque es que a veces somos complicadas, ¿no? Somos mujeres bellas, todas somos hermosas, pero siempre nos vemos un pero. Igual con el maquillaje se puede corregir ese ojo chiquito, digo. Claro. Se puede agrandar. Se puede agrandar. Y ahí se nivela. Eso es lo que se hace con el maquillaje. Bueno, entonces, ¿qué nos traes el día de hoy, Walter? Bueno, vamos a enseñar un maquillaje muy casual para el día a día, que igual las mujeres hoy en día andan con mucho estrés, mucho corre-corre, entonces, algo que sea muy práctico, y se está utilizando mucho lo que es maquillaje correctivo. ¿Listo? Hoy en día se ven muchos tutoriales en los cuales enseñan cómo corregir el rostro, el pómulo, la nariz, los ojitos, entonces, vamos a enseñar un poco de todo esto. ¿Qué tan bien se ve eso en vivo? Porque yo veo muchos tutoriales en Instagram y en YouTube, y se hacen una cantidad de cosas en la cara que uno dice, ok, en foto o en video se puede ver bien, pero en vivo y en directo. A ver. Todas esas correcciones, ¿cómo se ven? Sí, la idea es que en vivo en directo, se maneje un maquillaje correctivo, pero muy suave, que no sea tan cargado, en tutoriales se ven unas cosas que de igual manera son con demasiada base y muy protuberante. Como si fueran para el Halloween ya. Sí, tal cual, que uno dice, para una sección fotográfica puede que se vea chévere, pero ya para entrar en diálogo con alguien no se ve tan agrave. Sí, pero sí podemos manejar unas correcciones muy suaves, que sean muy tenues también. Ah, bueno, ¿se pueden hacer también correcciones suavecitas? Sí, claro, suaves. Ah, eso es muy importante saberlo también. De cinco minuticos. Eso, entonces. ¿Seguro? Claro. Porque es que eso a mí es lo que me preocupa, que ella siempre le dicen los cinco minutitos y se van los 20, la media hora. Veamos entonces cómo hace uno eso en cinco minuticos. Lo veo, Walter. Claro, Julio. A Julio que le encanta contar y grabar, tener evidencia. Bueno, Walter, ¿preparan la piel antes de...? Sí, siempre tenemos que preparar la piel limpiándola muy bien, aplicando bloqueadores solares para cuidar muy bien la piel. Entonces, aplicamos, ya digamos con nuestro modelo, ya aplicamos un bloqueador, ahorita vamos ya a aplicar un primer, que hoy en día la mayoría de las mujeres lo tenemos. Esto nos ayuda a nivelar, digamos, la piel y a tapar poritas abiertos. ¿Qué tanto se aplica de primer? Porque es que, mire, esa es la otra. A veces uno se aplica una cantidad de bloqueador, una cantidad de crema hidratante, una cantidad de crema nutritiva, un poco también de este primer y termina con una capa gigante de producto antes de maquillarse. No, los primer se aplican muy poquito, como pudieran ver, son tres, cuatro góticas y las esparcimos muy bien por todo el rostro. Y con brochita, digo, no con el dedo carrasposo ni nada de eso, no, mejor una brochita. Ah, pero yo no tengo dedo carrasposo, qué pena. No, pero uno no sabe, uno no sabe. Igual el dedo es mucho más fuerte que la textura de la brocha. Sí, tenemos que tener en cuenta que siempre debemos utilizar, digamos, brochas, pomas y todo muy bien limpio, ¿no? Que sea muy higiénico. Estar la lavando, ¿cierto? Sí. ¿Cada cuánto se deben estar lavando las brochitas? Preferiblemente después de cada maquillaje estar la lavando. Ah, sí. Hay productos ahorita que ayudan a limpiar mucho las brochas. Hoy en día ya se consiguen en el mercado productos que ayudan a desirilizar las brochas. ¿Y la de la base y la del rubor también? Ese sí puede ser más prolongadito. ¿Cada cuánto? Por ahí unos cada 8 o 15 editos. 8 o 15 editos. Dependiendo también el uso que se les esté dando, ¿no? Claro. No, pero me imagino que tú sí tienes que hacerlo todos los días porque todo el tiempo estás cambiando además de rostro. Sí, sí, claro. Digamos, ya en el salón uno sí a diario está cambiando. Por lo menos debe tener también uno un buen kit de pinceles. Ajá. Tanto, digamos, muchas veces utilizamos en tonos claros, oscuros. Entonces también clasificar qué brochas vamos a utilizar para todos. Para que no se mezclen los colores. Se están mezclando los colores. Bueno, entonces ahí está el primer. ¿Cuál es el segundo aire? Ok, aquí ya vamos a aplicar una base ligera, que son líquidas. ¿Y ese se debe dejar secar? ¿Ah? ¿El primer? El primer se deja por ahí unos minutos. Ah, ok. Para que tome airecito, se penetre. Para que se penetre, que viene a la piel. Se penetre. Y ahora, base. Base líquida, que es muy ligera, muy suave a la piel, ¿no? O sea, nunca se va a ver tan pesada la piel. ¿Cómo encuentras tú el tono que se pegue más al tono de piel de uno? Que no se vea como esa diferencia entre la piel y la base. Bueno, normalmente yo juego mucho con el tono de la parte del cuello, hacia el rostro. Muchas veces aplican bases que se nota en la máscara en la parte de arriba y aquí ya se encuentra otro tono, ¿no? ¿Otro tipo de bronceado? Exacto. Entonces siempre tenemos que... Ah, pero también se maquilla ahí en el cuello. Sí, claro. Sí, porque tenemos que empezar a nivelar, digamos, el tono de acá. Esta parte casi nunca recibe solo. Entonces, tenemos que empezar a nivelar el tono de la piel. Igual eso también como que depende del vestido, ¿no? Sí. Sí, si es un cuello, tortuga, pues ¿para qué? Sí, pues baila, ¿para qué? O se pega el... Julito, Julito está tomando nota visual. Sí, estoy tomando, ya sé. Entonces, primero, nutrir la piel. Y previamente se le ha aplicado el bloqueador y luego el primer. Y después, base. Ahorita, de segundis, va la base. Ok. Listo. Muy bien. Estaracimos muy bien la base en el rostro. Como podemos ver, ya vamos emparejando el tono de la piel. Y el corrector. Yo he visto que a veces aplican primero corrector y luego base. Sí, cuando ya tenemos, digamos, muchas ojeritas o así, entonces sí debemos aplicar ciertos correctores. La idea es que sea un maquillaje también, como estamos hablando, de día, muy suave. No le apliquemos tanta cosa porque pues se va a ver muy cargado el maquillaje. Este maquillaje es para el día. Sí, para el día no es tan aconsejable aplicar tanto color. ¿En la noche debe ir más fuerte? Sí, en la noche sí se aconseja que vaya un poco más fuerte. Muy bien. Ahora sí, tercer paso. Listo, ahora sí vamos entonces a hacer unas pequeñas correcciones. Ajá. Las pequeñas correcciones. ¿Y eso son otras bases de otros tonos? Sí. Yo preguntando, ¿no? Eso se ha aprendido de belleza de una manera. Sí, aquí ya trabajamos iluminadores y unos en tonos más oscuritos. Y es lo que nos van a dar, digamos, la profundidad. Ya. ¿Y tienen alguna textura en especial estos correctores? Estos son más oleosos. Son un poquito más gruesos. ¿Y si una persona tiene tendencia a piel grasa o piel mixta? Bueno, ahí ya aplicamos, hay unos correctores que son más en polvo, que entonces estos se difuminan mejor. Y digamos, para las pieles trigueñas que tienden a sudar un poco más, entonces nos preferiblemente utilizamos esos, que son en polvo. Bien. Entonces, ¿cómo identifica las zonas a corregir? Ok. Normalmente miramos el perfil sobre la nariz, pómulos también, entonces para hacer las demarcaciones. Ahí, ¿qué quieres lograr? Que se vean más pronunciados los pómulos. Más pronunciado el pómulo. ¿Y la manera de aplicarlo es así, como en diagonal? Sí, en diagonal. ¿En forma de pómulo? O sea, siempre buscando el rostro acorazonado. Que llamamos. Ok. Y también, ¿esta misma técnica aplicaría para disimular un poco los cachetes grandecitos? Sí, claro. Entonces, ya digamos, dependiendo la pronunciación que tengan el pómulo, entonces, si lo podemos aplicar más arriba o más abajo, la idea es como el cachetico. Ok. Sí, eso es importante porque todos los rostros son diferentes y no todo el mundo tiene los huesos en el mismo lugar. A mí me tendrían que desmarcar la quijada, desmarcarla. ¿Eso se puede hacer con maquillaje? ¿Hay alguna manera de pronto una persona que tenga la mandíbula más grande hacer visualmente, hacer como un efecto con maquillaje que se vea más pequeña? Sí, claro. Con eso, digamos, con correctores oscuros, lo que hacemos es ocultar. Los claros lo que hacen es iluminar un poco más, entonces sobresalir más. Ah, oscuro, oscuro, ocultamos o hundimos y con el claro, resaltamos o resaltamos. Y antes de usar, bueno, entonces va, bloqueador, luego el primer. Después del primer, pregunta, antes de usar la base, también si uno tiene las manchitas, ¿puede uno tapar con otro tipo de base? Sí, con los correctores. Ah, con este. Con correctores podemos empezar a ir tapando, digamos, si tenemos algún granito en la piel. ¿Después de la base o antes de la base? Antes de la base. Antes de la base. Ahí ya, ¿sí ves? Ya como se pronuncia. Ya difuminaste bien. Sí. Esas esponjitas son bien conocidas para esta difusión. Sí. Sí, se dejan manejar, porque hay espumas que son muy gruesas, estas son más suavecitas, ¿no? Que sean muy delicadas a la piel también. Esponjas bien suavecitas. Ok. ¿Solamente pusiste el corrector oscuro, entonces, en la parte de los pómulos? Sí, ahora vamos a trabajar un poquito de claro. Pero mira que ahí, por ejemplo, ya está fresco. ¿Sí? Sin necesidad de otras cosas. Digo, yo, desde mi punto de vista, faltan los ojitos, pero ya hay algo fresco, natural. Maquillaje bien natural. ¿Y eso qué es? Ya vamos a iluminar un poco hacia los ojos. Dale un... ¿Y eso es un polvito? No, es crema. No, eso es otra crema. Ah, esos son los correctores o iluminadores. Pero esos son los diferentes que tapan las ojeras. ¿Es diferente? Sí, ya dependiendo del tono de la ojera, pues uno asimismo también trabaja el color del corrector para tapar las ojeras. Yo escuchaba mucho de esos correctores de ojeras verdes, violetas, naranjas, amarillos, pero nunca sabía para qué los usan. Siempre uno se va por el clarito, por el blanquito. ¿Y yo no para qué se va a poner un corrector verde? Pues digo, yo nunca me lo he puesto. Sí, ¿en qué casos se utilizan esos correctores? Bueno, el corrector verde es cuando tenemos pieles muy rojas, o normalmente a veces sufrimos de rosácea. Eso nos ayuda a ocultar un poquito el enrojecimiento de la piel. ¿Y no le queda verde? Eso iba a preguntar. Entonces, se difumina el verde primero y encima aplicamos ya la base para nivelar totalmente. Ah, ahí está entonces el truco. O sea, ayuda a ocultar más. Exacto, ayuda a ocultar más, a nivelar mucho mejor la piel. ¿Qué otro color hay en correctores que no sea el blanquito, el tradicional, el crema? Está el naranja. ¿Para qué sirve? Nos ayuda también cuando tenemos la ojera muy verde. Muy bien. Sí, entonces eso aplicamos también en la parte de la ojera para poderlo ocultar mejor. Bueno, Walter, igual, yo entiendo, aquí hemos ido charladitos. ¿Sí? ¿Vaban seis? Porque lo estamos haciendo suavecito. Pero está bien, porque vamos suavecito y vamos aprendiendo, pero fíjate, ya casi está listo. Sí, y cuando la ojera es oscurita, moradita, bien marcada, ¿qué corrector debemos utilizar? Ahí trabajamos con un verdecito. ¿Verdecito? Sí, cuando es morado, digamos, trabaja mejor con un verde, ayuda a ocultar muy bien la ojera. Ok, bueno, entonces ya, llevamos, seguimos aprendiendo los vasos, crema, bloqueador, primer, base, el corrector oscuro. ¿Esto es para esto? Y el corrector clarito en los párpados inferiores. Perdón. Entonces, aquí protegemos al cliente, a la persona que quiere verse bien mientras se maquilla. Es un protector de maquillaje. ¿Protector de vestuario? Sí, de vestuario. Yo es que he ido viéndole cositas acá en los maletines, en la caja mágica de Walter. Y ahora estás aplicando el delineador. Sí, vamos a aplicar un delineador en lápiz, el cual lo vamos a difuminar ahorita. Hola, yo siempre tenía una pregunta, ¿estos lápices mejor con una navajita o un sacapunta? Sacapunta, mucho mejor. Bueno, listo, segunda pregunta, pero nunca en punta, ¿sí o qué? Uno siente que le van a sacar el ojo. Sí, cuando están muy afilados. Cuando están muy afilados. Mejor no sacarle tanta punta al lápiz, porque puede correr el riesgo también de molestar el ojo. Es que si le saco uno mucho, no sacapunta. No, y que sea bien cremosito también, porque hay unas texturas que son súper tiesas, diría yo. Hay lápices que terminan maltratando el ojo. Bueno, una de las recomendaciones también es mirar siempre que cuando tienen lentes, ser muy suave con los toques a la hora de aplicar en el párpado. Ah, los lentes de contacto. Sí, los lentes de contacto. Y la manera de aplicarlo, ¿cuál es? O ahí no está siguiendo como ninguna norma ni línea. Aquí, digamos, como lo vamos a difuminar. Se puede ver disparejo un poco. Exacto, se puede ver un poquito disparejo. Pero, pues, de igual manera, así llevándola, siempre pegadito hacia la línea de la pestaña. Walter, mientras sigues ahí con el color negro y el color blanco, ¿para qué se usa aquí abajo? Que yo a veces veo que se ponen el blanco. ¿Eso es para qué? ¿Para resaltar entonces más el ojo? Para resaltar, digamos, cuando tenemos el ojo pequeño, aplicamos un color blanco dentro del ojo. Entonces, eso nos ayuda a que el ojo se resalte un poquito más. Pero yo no he podido con ese blanco. Me parece que se ve... Yo me lo he puesto y a mí no me cuadra. No sé si es que no a todos los ojos le queda bien, pero se ve raro. Eso se ve como un blanco ahí todo brillante. O no, es un blanco blanco, es un perlado. ¿Qué tono es? Más hacia un beige que blanco blanco. Sí, es que el blanco blanco se ve súper... Porque es que se ve más clarito todavía que el mismo globo ocular de Ona. Sí. Si es más hacia un beige, lo mismo se aplica cuando el ojo también es muy grande, se aplica hacia el negro adentro. Negro por dentro. Para que se vea más pequeñito. Y si el ojo es pequeño, no se va a aplicar el delineador por dentro, el negro no. Hay un más por fuera y ahí es donde va el blanco adentro. Ok. Mira lo que vamos aprendiendo. Entonces, ahí ya estás difuminando. Sí, aquí ya estamos difuminando. ¿Hay una brocha especial para hacer ese difuminado o lo podemos hacer con el dedo? No, no. No. Siempre manejarlo con brochas. Digamos, aquí estoy utilizando un pincel redondo delgado, el cual pues de igual manera ayuda mucho a difuminar muy bien el lápiz. Listo. Ya. Ahora, ustedes tienen una cantidad de productos, tienen variedad de sombras, de bases, de iluminadores, de correctores, de brochas, de pinceles. Bueno, uno en la casa no tiene todo eso. Con el mismo pincelito que me aplico la sombra, que me pinto las cejas, ¿me puedo difuminar la línea del ojo? Digamos, siendo recursivos. Preferiblemente siempre tener mínimo en su carterita de tres a cuatro pinceles, que puede ser la de rubor, la del polvo, que se está retocando el maquillaje en el día, y dos pincelitos para aplicar sombras. Uno delgado y otro más gruesito, que nos ayuda a difuminar muy bien. Eso. Bien, seguimos aprendiendo y tomando nota. Entonces, ¿qué pasa cuando se riega un poquito aquí la sombra en el párpado inferior? ¿Cuando se riega? Sí. ¿Qué? ¿Se corre? Se corre, se corre. Cuando es sombrita, por ejemplo, o el lapicito se espolvorea un poquito. O cuando las hechas novio y lloran. No, nada. ¿Cómo solucionar eso o qué? No, mientras está en el proceso de maquillaje, puede caer un poquito de maquillaje el párpado inferior. No retirarlo con la mano, porque lo que vamos a hacer es manchar más la piel. Retiramos con otro pincelito, este se llama un pincel de abanico. Entonces, vamos limpiando muy suavemente, tiene que ser muy suave, no con la cerebra, porque si no va a ser lo mismo, va a manchar la piel. Se va a la línea negra. Se va a limpiar y volver a maquillar. Se toca volver a empezar a hacer el maquillaje nuevamente. Ah, esa brochita de abanico es para eso, entonces. Sí. ¿Solo para eso, para retirar el exceso de maquillaje? Sí, para retirar el exceso de maquillaje. Ok. ¿Qué nos queda faltando, Walter? En los labios. Porque ya casi llegamos al boletín informativo. Sí. Listo, perfecto. Y además, porque como hemos sido charladitos, los cinco minutos se nos han ido alargando. Se han multiplicado por tres. Yo es que quiero comprobarle a las señoras que se puede hacer en cinco minutos. No, en cinco. Pues en cinco de pronto un maquillaje muy básico, ¿cierto? Pero es que esto es básico, esto es un maquillaje básico, bonito, bien elaborado. Vea, ya, yo, yo, si me preguntan a mí, le agregaría el lápiz labial y chao, caminen. Claro que sí, ya vamos a placer. Es el problemita de ustedes, ¿no? Pero ya, yo la veo bien, pero apúrese, ¿qué más necesita? Y uno sí siente que le hacen falta más cosas. Pero mírala, yo la veo lista, linda ya. Es que está linda, pero le falta la pestañina, Julio. Uno sin pestañina, no. Que ha borrado. Aunque ella tiene unos ojos grandes, lindos. Pero digo, la pestañina es importante para abrir la mirada. ¿Y la ceja? Y la ceja también, ella tiene una ceja linda. Aquí vamos a delinear un poquito los labios, siempre aconsejo delinear un poquito el labio con un lápiz en mente de labios. Y ya podemos aplicar eso, un brillito. Me acordé de la moda, para que siga igual, me acordé de la moda en los noventas, que usaban un lápiz de otro color por fuera del labio y usaban el color del labial. Más claro por dentro. O más oscuro afuera y más claro por dentro. Sí, eso también es para dar un efecto de volumen, ¿cierto? Es un efecto de volumen y hoy en día se está viendo mucho de eso. Ah, ¿otra vez? Otra vez se está volviendo de eso. Pero no tan marcado, ¿cierto? De pronto un poquito más... Sí, no tan marcado. Y a veces cubrimos con un poquito de polvos. Eso que va a hacer Walter, si es que no... Por Dios, eso yo no lo pude hacer nunca. No, 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 no. Cuando está uno en las grabaciones que quieren que se le abra un ojo... Yo necesito ver eso de cerca. Entonces, pero él agarra una cuchara. A veces cuando no hay cuchara cogen las tapas de la crema esa que se echa una. La mentolada. La mentolada. Y su, su, su. Pero hay que tener mucho cuidado con esas tapas porque eso lo que hace es partir la pestaña. Ah, a ver. Cambio con la cucharita lo que hago. ¿Cómo es? No, yo quiero ver eso. Con la cucharita lo que hacemos es deslizar por dentro con el dedo. Apretamos y deslizamos el pelito de la pestaña. ¿Y si es de cuchara del huevo tibio? Sí, esa. La cucharita del huevo tibio. O sea, no puede ser cuchara grande de sopa. No, no, no. Cucharita. Eso es por ahí para los ojos de Norma Nibia. De pronto. Eso sí. De ella sí. Pero, ¿y cuando uno se lo encrespa con estas cucharitas, no se le desencrespa, no se le aliza otra de la pestaña? No. ¿No? Y yo recomiendo mucho calentar la cuchara. Yo normalmente lo hago ya en el salón, caliento un poquito la cuchara con el secador o hacemos fricción con la misma mano y calentamos la cuchara. Nos dura más. ¿Así? No, yo voy a tener que buscar entonces el tutorial de cómo encrespar las pestañas con cuchara porque utilizo el encrespador tradicional. Pero, bueno, Walter nos cumplió. Sí. Charladito, charladito. Y mira, justito, ya casi que vamos a entrar allá en unos segundos a nuestro boletín informativo. Walter nos está entregando a esta mujer con ese toque suave de maquillaje para que lo usen las damas de día. De día. De día, suave. Aunque en la noche también. Ya eso depende si a la mujer le gusta estar con un look más atrevido en la noche. Pues ahí sí, de pronto cambia el labial. Y para la noche se aprieta, ¿no es el fábulo o qué más fuerte? De pronto cambia el tono del labial, la sombra. Ajá. Otros colores. Otros colores, sí. Y dependiendo también del sitio donde se vaya, si está oscuro, si va a haber mucha iluminación, ¿no? Sí, todo va dependiendo de la ocasión, ¿no? Por ejemplo, ahí, Walter, mira, ahí se te fue una linecita. ¿Cómo la arreglas? Ok. Con esa, con esa. Vamos a... Que eso pasa siempre que no se aplica la pestañina, también. Chorriado por todas partes. A mí me pasó. Ahí va. Cierra lo. Entonces, hacia adentro. Hacia adentro. Vamos limpiando. Con esponjita. Ok. Con una esponjita o con un copito. O con un copito. Y vuelve y se le da un poquito el tono del que se perdió. Exacto. Ah, perfecto, Walter. Cuéntanos, ¿y dónde te podemos encontrar? ¿O dónde pueden encontrarte las señoras? Claro que sí. ¿Tienes redes sociales? Sí, nos pueden buscar en Camerinos, Alta Peluquería y Spa. Estamos ubicados en la calle 139, número 95 A30. Ah, perfecto. Camerinos, Alta Peluquería y Spa. Y van a hacer maquillajes de Halloween también, me imagino. Claro que sí, trabajamos en maquillaje de fantasía ahorita para Halloween. Va a estar el trabajito bueno. Listo, entonces arreglemos ahí rapidito. A ver, ¿cómo queda? Ahí ya terminó, ¿no? Ahora sí. Nos cumplió. Sí. ¿Ve? Entonces, por favor. Perfecto. Que ya nos falta solo el rubor. Falta el rubor y listo, pero eso sí, máximo, máximo 10 minutos. Ojalá la señora Aida Cristina Bosa esté viendo esto. Para cuando uno... Es que uno le saliza hora y media antes. Nos vamos a las 11. No es tan rápido. Sí, 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 son las 9 y media. Sí, tranquilo. Y a las 11 nada. Y más si uno tiene que arreglarse el pelo también. Entonces, de liso a crespo, de crespo a liso, y ya uno no sabe qué hacer. Y termina con una cola. Quito entonces el protector y voilà. Perfecto. ¡Guau! ¡Qué guapa! Bueno, y ya luego entraría si quiere hacerse el peinado y lavar. Sí, sí. Y ya luego entraría el maquillaje a lo largo del día, así rapidito. ¿Qué aconsejas? ¿Con el mismo pomito o con brocha? Con un pomito. Un pomito, o sea, hoy en día como en el mercado consiguen los polvitos y ya vienen con su pomo. Entonces, con ese mismo vamos retocando. Bueno, Walter, muchísimas gracias. Aquí entre nos te cuento que Mónica y Claudia llegan a las 6 de la mañana. Son las 7 y 20 y no están listas. Muy bien. ¡Muy bien! ¡El peinado! ¡YES! ¡Gracias! ¡Gracias!